Acidez de estómago. Consejos desde tu farmacia para prevenirla. Las comidas copiosas son la principal causa de acidez de estómago. Por eso hoy os queremos dar una serie de consejos desde la farmacia para prevenirla. En primer lugar, como hemos dicho, hay que evitar las comidas copiosas. Es importante que repartas la ingesta de alimentos en cinco comidas al día. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Durante las comidas, mastica bien los alimentos y no comas deprisa. Se estima que una comida debe durar entre 20 y 45 minutos. Se debe evitar el consumo de alcohol, café, bebidas gaseosas y otras bebidas estimulantes. Nos aconseja en la medida de lo posible alimentos grasos, fritos, picantes o muy especiados, tomate, frutas ácidas o también el chocolate después de comer. Todos estos alimentos pueden aumentar la producción de ácido en el estómago. Es importante también no agacharse después de comer y muy importante no acostarse con el estómago lleno. Deberían pasar al menos dos horas después de comer antes de acostarnos. Si los ardores aparecen por la noche, otra recomendación es elevar la cabecera de la cama unos 20 centímetros. Otras recomendaciones para evitar la acidez son dejar de fumar, intentar controlar el estrés, evitar la ropa muy ajustada o cinturones muy apretados y por último no realizar ejercicio físico intenso después de las comidas. Y recuerda, consulta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre qué es la acidez de estómago, resolverá cualquier duda que tengas y te recomendará el tratamiento más adecuado para tu caso. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.